qué onda gente bienvenido a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z over 2 donde ahora en este mismo instante les voy a estar enseñando que cómo cambiar las poses de victoria y bueno de espera en este juego que si en la actualización metieron bueno unos tipo como estos gestos estos mismos gestos no metieron estos mismos gestos no así tipo estáticos estos mismos gestos cuando no se está esperando partida no en en combate cruzado no cuando te encuentra enemigo haces una pose y si ganas haces otra si perdés bueno la pose no hay pose si perdés perdiste y queda ahí no pero si ganas puedes hacer una pose que vos te hayas puesto en el vídeo donde pruebo el modo de este combate cruzado se ve perfectamente al comienzo y al final de bueno de como los compañeros no tienen más poses y yo tengo una distinta no le voy a enseñar cómo personalizar justamente eso que tienen que irse acá a datos del juego y bueno a perfil en perfil se pueden configurar un montón de cosas no pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en acá acá es justamente en él en el datos del juego logros de combate cruzado no donde vos apre bueno apretan en mi caso el triángulo no el joystick y bueno hay acá le aparece gestos no y acá puede seleccionar el gesto que quieran no así con el encuentro oponente no se aparece su personaje en el cuadrito haciendo este gesto este gesto este gesto este gesto cualquiera hay gestos muy buenos como no sé este está piola y como boxeando este no sé como mirando ahí full no sé de bills creo que esto a literal si ahora lo leo dice eso al ofrecer la puse freezer bueno estos son las fuerzas guiño algunos que son medio ahí y tenés varios no la fusión varias puse ahí piola que éste está éste está salpado ésta la de freezer está esta piola yo estoy usando la de su energía y después si ganan pueden elegir otra pose yo tengo la de meditación por eso en ese vídeo se veía la de meditación y pueden poner literalmente las más poses no pero puede elegir una de espera cuando empieza a partir de otra cuando finaliza y bueno después si en el vídeo anterior también si vieron me dieron una insignia no sabía en ese momento que era o no no sé si en el vídeo anterior no lo subí o no lo voy a subir pero jugando el combate cruzado me dieron una medalla que bueno se va a carla de insignia y se puede equipar la insignia justamente para mostrar bueno en el combate cruzado va a salir se pueden equipar tres yo tengo una me dieron una pero bueno con esto se puede cambiar las poses literalmente del cuando te encuentra partida y cuando ganas y los logros que lograste no sea el que te dieron en el combate cruzado que realmente no son logros en sí sino que es aleatorio no como te lo da el sentido que vos jugás y te puede tocar una insignia o no sé cómo que logros en sí no son después con el estar salida y no porque cuando vi esto no podía salir entre en pánico pero no con el start en caso de play y xbox no sé cómo será y teclado menos así que bueno con esto pueden personalizar y después de perfil tanto igual no hay otra opción bueno después está el perfil normal que dice bueno se edita como siempre apodo 1 apodo 2 y después los símbolos lo que tengas que se consigue es una boludez eso no pero bueno si consiguen si no me equivoco con amistad y demás o no no me acuerdo me acuerdo pero bueno este no es el caso del vídeo el caso era lo de las poses que después bueno lo van a poder no más literal sirve para verse más viola y para presumir algunos logros que te hayas concedido ahí que puede haber alguna mealla viola como la máscara de bueno la abuela hoja y la excusa tipo es esa no sinceramente esto muy estético pero bueno hay mucho que no sabía y esto es algo que lo hago porque yo todas las partidas jugué ninguno tenía una pose puesta y yo era el único crack que está ahí meditando ganando la partida o no se entrando ahí con un kamehameha está épico así que bueno eso es todo si les sirvió dejen un like o no se manden un comentario que se yo de algo que quieran saber yo les respondo a todos así que bueno ahí con eso termina el vídeo así que nos vemos chavales